ok ya debería de estar antes vamos a ver que hay en el fortnite nada que me interese pero ya estamos ya estamos ya estamos morcillasco soy el primero en efecto bro soy un crack te pasa bro pero si pero a ver le vamos a dar al crash un ratito porque tengo tengo ganas de jugar overwatch y ya es evento de halloween y quiero jugar overwatch ya se unió uno creo que eres tú el otro soy yo porque estoy leyendo comentarios pero hoy buena noche bienvenido hoy no voy a avanzar mucho la verdad hoy solo quiero acabar el mundo chino y ya hoy no lo vamos a ver A ver, a ver, a ver qué tal. ¿Qué? ¿Cómo que Neonipon? ¿Qué chucha? No, a ver. Ahí está. Hasta allá hay una. Hasta allá. Ay, había otra. No la vi. Si no aviento el gancho a lo idiota, no veo las cajas. ¿Sos de Play o Xbox? Mira, el Crash lo estoy jugando en Play, pero yo soy de jugar en Xbox. Obviamente de Play por algo estás jugando Crash. No, bro. Soy de Xbox, pero el Crash me lo compré para Play. Uy, chucha. Espero no andarme dejando nada, porque este juego es bien tramposo. Era nada más, ya encontramos otra gema. Qué velocidad. Este Setch, no sé qué es eso. No aparece Crash. No. De hecho, lo estoy jugando con Coco. Lo estoy jugando con Coco, no con Crash. No más que ahorita, pues el nivel es con Tauna. Ven, qué bonito. Dale. ¡Hawaii Disney! Brincale, brincale. ¡Epa! Pa' atrás, pa' atrás. Vamos pa' atrás. ¡Uy, sos! No sé qué activé, pero activé algo. Hasta ahí hay una. Hasta ahí hay una. A ver, venga, gancho. Le di, le di, le di. ¡Ah, no lo vi! ¡Qué imbécil hay arriba de esta naca! No. Lo siento. Iré a suicidarme. ¿En qué momento aparece Crash? ¿Cómo te llamas en Xbox? En Xbox, a ver. O sea, siempre se me olvida si lo tengo en minúsculas o en mayúsculas. Soy yo, Lockheed. ¡Ah! ¡Buenas! No, siempre se me olvida cómo estoy en Xbox. Siempre se me olvida si lo tengo en mayúsculas o en minúsculas. Ahorita veo, ahorita veo. Ah, está todo en mayúsculas. Perfecto, está todo en mayúsculas. Ahí está en el chat. Ahí está el gamer tag de Xbox. Pero no es como que a alguien le interese, pero ahí está. ¿Cómo sos pelotudo otra vez? ¡Ah, sí la agarré! ¡Sí la agarré! ¿En qué momento aparece Crash? En este nivel lo más probable es tan que al final. Porque como tengo que este segmento es con Tauna, eso es más tardado. Cuando estés usando el Xbox te agrego. He llegado, ¿qué tal, bro? Buenas, Cristal. ¿Qué tal, qué tal? Pues nada, aquí nomás le vamos a dar un rato al Crash al acabar el mundo chino. Y me voy al Xbox a jugar Overwatch porque evento de Halloween y quiero jugar la venganza de Junkenstein con amigos. De hecho, ahorita me están esperando. Dije, aguántenme, aguántenme, banda. Ah, mira, qué chistoso. Le dije, no, espérenme, compas. Ahorita le damos al Overwatch. Quiero jugar Crash un rato. ¿Por qué el Crash está para Xbox 360 pero no para Xbox? ¿Qué? ¿Cómo que para 360 sí, pero para Xbox no? A ver, no entiendo, bro. No entiendo qué quisiste decir con eso. Men, está bien que tengas que usar el gancho y todo eso para obtener la mayoría de lo del nivel. Pero, ah, ¿por qué? Yo juego un juego parecido a Overwatch. Y déjame de nar, Paladins. Déjame adivinar, es Paladins, bro. Si no es Paladins, es Valorant. Aunque Valorant es más como... ¡Qué estúpido! En la 360 de juegos de Crash... ¡Ah, sí, ya sé! El Mind Over Mutant y el Titans. Bueno, ya sobrepasamos el límite de muertes. Y todo es por mi continua estupidez, así que... ¡Adiós, gema de las muertes! ¡Ah, es que a ver, aquí es rapidísimo cuando pase el dragón! ¡No! ¡Ah, el Team Fortress 2! El Team Fortress está bueno, pero a mí no me gusta. O sea, es buen juego. Pero yo lo siento demasiado veloz. No me gusta Team Fortress. ¡Hasta me dieron una clínica en el canal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola otra vez! ¡Damarys Miranda! ¡Hola! ¡El Team Fortress 2! ¡Gracias a Team Fortress 2 existe Overwatch! ¡De hecho, sí, bro! ¡Pero! ¡Overwatch es con waifus! ¡Qué te pasa! Overwatch es más bonito porque tiene guay. Pues no, mami. No, pues qué gran validez le da eso al juego. ¡Buena! Mira nomás qué grosor. Ya tengo el Crash of the Titans. Yo lo tuve que jugar en emulador, bro. ¡Está bueno! No lo voy a negar, Crash of the Titans es bueno. Puta madre, ya se me metió una mosca al cuarto. ¡Hola! ¿Qué tal, Moni? ¿Qué tal? ¡Ay, chucha! ¡No, es un malvito! A menos, tío, tú no tienes Roll 34. ¿Quién dice que no? ¡Fempyro! ¡Por favor, Fempyro! ¡Fempyro! 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 Cada quien le da dislike a lo que quiera, ¿no? ¡Fempyro! ¡No! ¡Ándale! ¡Así, perfecto! ¡Digan lo que digan! Mei es la vez waifu del overwatch, a pesar de que es china. ¡No se ha... ¡Mate! ¿Cómo matas eso? O sea, claramente dice, repele magia verde. O bueno, la estupidez verde esa ahí. Y la intento repeler y no funciona, o sea... ¡What! ¿Por qué no se me ocurrió usar la máscara? Que estúpido soy. ¡No! ¡Pentakill! Oye, acabo de matar al muro de carne en Terraria. ¡Ah! Yo nunca jugué Terraria. No es un juego que me llamara la atención. No sé, cada vez que muere. Es que, bro, es eso y me está acosando una maldita mosca aquí en mi cuarto. ¡Ah! Merci best waifu ever. Cada quien tiene la suya. ¡Oh, suspende! Cada quien tiene su waifu del overwatch y yo, obviamente. Venga, la Mei. Nos dejó a los panas en el Terraria. ¡Qué pedo! Santi, tu karma ayuda y nos ayude. ¡Qué chingados con ese nombresote! ¿Qué hablas del muro de carne o del crash? ¡Del muro de carne, bro! Yo jamás jugué a esa cosa. ¿Por qué no se puede adelantar el directo? Porque está, obviamente, porque está en vivo. ¡Qué chistosito que eres, bro! ¡No, man! Yo tengo Terraria en modo difícil, tengo Zenith. No sé de qué me hablan. Yo no sé nada de Terraria. ¡Qué estúpido! ¡Ah! Se me olvida que no puedo volver a hacer el salto ahí en el aire. ¡Venga, venga, venga! ¡Otra vez! ¡Ya, ya, ya! Es que soy estúpido y se me olvida. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Imbécil! ¡Ya la regué! ¡Ay! Se el doblezota en el aire. A ver, espérame tantito. La estúpida mosca me está revoloteando en la cabeza. Y no es por puerco. No es por cochino. Es porque dejé un pedazo de pera en el cuarto. Todavía le tengo que cazar una maldita mosca. ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Ay, ni siquiera es mosca! Es una palomilla asquerosa. ¡No! ¡Si es la mosca! ¡Si es la mosca! ¡Está aquí! ¡No! Se repite la maldición del mosquito. Ok, la perdí de vista. ¡Ni modo! Me quedó 1% de batería. Que tengas buena suerte. No te preocupes, bro. Va a cargar el phone. ¡No seas pendejo! ¡No, mam! Esa estúpida mosca me estoy distrayendo bastante. Las moscas son animales estúpidos. Son animales muy estúpidos. Así como yo voy jugando esta cosa porque me distrae una maldita mosca. ¡No seas animal! La mosca es de tu imaginación. ¡Claro que no! Ya sabes cómo son las malditas. ¿Quién sabe dónde las entrenan para que escapen de los manotazos que uno les quiere dar? Usa encendedor y desodorante. Se me acabó el gas del encendedor y yo no uso desodorante, viejo. ¡No! ¡No manches! ¡Al fin! ¡No! Espérate, estúpido. ¡Ahí! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! No, espérate Directo de una mosca Sí, pero o sea, ya la mosca es el protagonista Del stream, no soy yo Es fácil ¿Neta que el que te diga que el crash es difícil? Pues puede que tenga un poquito de razón Porque sí está medio complicado el 4, pero No te... ¡Ay, conchito madre! ¡Ah, no, mam! ¡Oh, se hace animal! Aquí están todas Snusnu Les rompemos con Snusnu Ahí está La mosca te quiere Las moscas son estúpidas Nadie quiere a las moscas Brío tiene voz de jovenzuelo ¿No es un anciano ya? ¡Nah, está desquiciado nada más! No está viejo Está todo loco Es diferente Todas hacen igual Pero con sus voces Hay todas Curseadas ¡Qué idiota la volviar a regar! Pero no la hace caso No, bro La mosca no es imaginaria La mosca es real La estúpida mosca es real ¡Ah! Hola, bro ¿Cómo estás? Kevin, Alejandro Buenas noches, bro Pues aquí andamos Dándole al Crash Un rato Antes de irme Al Overwatch Con los compas ¡Uh! ¡Ah! Le hice Reflect ¡Buena! Le hice la Genji ¡Ah! 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 ¡Sí me pegó! ¡Qué estupidez! ¡No, mamá! ¡Ah! ¡Veinte muertes! ¿Qué? ¿Cómo llevo ya veinte? ¡Venga, venga, venga! ¡Decesla rápido! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! Fortnite, ¿no, bro? No, pero... ¿Cómo que Fortnite? Ahorita no, ¿otro día? ¡Ay, tarado! Venga, rápido. A ver, esta me la tengo que aprender bien, ¿eh? Está complicado. ... Todas se volvió feminista, sólo estaba... ¡Estaba malísima, nada más! ¡Ah! ¡P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P! ¡Bien! ¡Bien! Veinti... Ay, chucha Ya regresé, volvió Loki Buena, bro ¿Pero te estás con Fornite, no? ¿Llegué tarde? Un poquito, bro, te perdiste veintidós muertes Posiblemente ¡No, man! ¡No, man! ¡Qué asco! Me pusieron un checkbox ¡Hola! Soy homelochino Viajes en el tiempo, cosas raras Esa es esta joyita, en efecto El crash está muy curseado Hay alguien en el chat de Twitch Y yo ni siquiera lo estoy leyendo esta vez No porque no quiera Sino porque directamente, pues, no estoy Bueno, no estoy en el Twitch Espérate, 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 espérate Viajes en el tiempo Viajes en dimensiones Los villanos clásicos Regresando nada más porque sí ¡Pu-p-p-p-t-e! ¡No! La vida no es homelochino ¿Quién dice que no? Te decía que lo bueno es que ya tienes más muertes Que años en efecto, bro De hecho, sí ¡Anda, man! ¿De dónde? No sé Se dio a aumentar las áreas directo Ya pasaste el nivel ¡Qué pedo! ¡No! Me faltaron dos cajas ¡Qué asco! Continuar Mira que ya llevamos rato, ¿eh? Llevo media hora en un nivel Bueno, poquito menos Lo que dura un capítulo de anime ¡Maldita sea! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Güeyes de otra unidad Están gritando ¡Ay, cabrones! ¿Quién vergas es Kevin? ¡Cállate! ¡Ja, ja, ja! Es que se gritan Como si de veras O sea, en vez de que suba Le toque la puerta Y le diga Hola, buenas tardes No Se pone ahí En medio de todos Los edificios A gritarle al cabrón Que le conteste Y va al idiota A contestarle a gritos Hasta le silba Y todo Bueno, le chiflan Cabrón Banda, es horrible Vivir en una unidad habitacional 23 muertes Claro que no ¡Pónganle el opening! Fíjense en el tiempo Usando esa opción En los directos 52, 31, 21 ¡Qué chingados es eso! Ahora ya no sé Si es una patrulla Una ambulancia Pero ¡Ah! 5 Vamos bien Abajo Venga, venga, venga Men ¡Qué bonito! Pobrecito brío Ay, men A ver ¿Cómo es esto? ¡No! ¡Ah! No, no, no Niveles de puente No ¿Cómo que aún? ¿Qué va a hacer? ¿Va a recrear Lo del Crash 1? ¿Va a hacer alguna estupidez De Echarse su Su pulque Su pulque curado ¡No! ¡Se va a comer el gusano! No sabes Lo que pasa Si se come el gusano ¡Oh! ¡Me la quitan! Así son Mis vecinos Siempre se dicen de cosas Y se escucha un buen El gusano El gusano No cayó la ley Está rodeada Tu casa De forma no irónica Me gusta esa canción Venga, échale gong ¡Qué poquito me duró! Pero bueno Ah, no las vi ¡No las vi! ¡No las vi! A ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No No Rápido 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 No puedo entrar A meterme un trancazo No, no puedo Rápido Rápido Uy 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 ¡Ah mí me está ¡No! ¡No No ¡No! Ok No Hay algo ahí adentro Como entro Vamos a ver más adelante Pues vino a ser que no había ninguna entrada Uy, aquí sí ya dependo de mí Ya no dependo de la máscara Venga, 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 venga El tema de ese mapa chino y la magia verde Me recuerda a las tres películas de Kung Fu Panda Yo no he visto la tres, bro Cuatro, cinco No se... El juego del Crash El juego del... El del juego del Crash donde dice tortite Tortitas, así todo mal doblado Es el... Es el Titans ¿Qué pasó con el otro hermano de Coco y Crash? El del brazo robot, pues... Ese era el otro Crash 4 Ahorita ya no se sabe Qué pasó con ese Crash 4 Y ya no es canon Así que de Crunch lo más probable es que no se sepa nada A ver, hay una hasta allá arriba Ah, se hace... Mamón No inventes que hasta allá hay otra Qué la verdad ha pasado, pobre Crunch Crunch era buen personaje A mí sí me gustaba Bueno, digo, no hacía nada Pero tenía un diseño poderoso F por Crash, mamá Bueno, en sí, la tercera película No, me recuerda el amigo de la tercera película No he visto Kung Fu Panda 3, bro No me des Spoilers Mira, aquí hay una entradita No, acá No hay nada ¿Neta nada? Ah En el Titans 2 hacía algo de que peleaba contigo Ah, sí Mind Over Mutant, Crunch es jefe Es todo Solo sé que era mi favorito en Nitro Fuel En el Crash Team Racing más reciente Pero pues llegó Megumi Maldita mosca, quería que... Jodida mosca, ¿verdad? O sea, se me quiso meter a la boca la maldita mosca Ah, mira, ahí había una caja y no la vi No se hace animal En el Titans 2 hace La Kung Fu Panda 2 sí me hizo chillar en el cine Kung Fu Panda La 2, ¿en serio? ¿Por qué? O sea, sí sé que es el pasado de Poe y todo eso, pero... Ah Ni un mamado más Bueno, los dejo Sale Miranda Te me cuidas De todos modos, se queda resubido esto, ya sabes Men, esto está complicadísimo Ya me imagino cuando tengan que hacer las reliquias Voy a llorar como cerdo Bueno, ahora todo el mundo lo sabe Los techos chinos te matan Mira, tenemos... ¡Ay, Gemma! ¡Ay, Gemma! ¡Ay, Gemma! Atentamente un furro Sí Me morí cuatro veces La pude obtener ¡Qué estúpido! Un hashtag para que los personajes de Yoyos Dejen de morirse No, bro ¿Qué te pasa? Jojos es gay ¿Qué dijiste de los jojos? ¿Qué? Nos dijimos todo en los jojos Ven, a mí me gustan los jojos Me gustan los Yoyos ¿Qué tiene de malo? Me gustan los Yoyos Vamos a darle Parece que no se me van a acercar Siento que ni siquiera es mosca Parece más una de esas estúpidas palomillas Jotos bizarra adventure Me llamo Jonathan Toaster Pero todos me dicen Jotos Me acuerdo de esa parodia de Luis Jefe 1 Es maravillosa Está muy buena Pantula, ¿qué chingas? A mí no me engañes, cabrón Se que tienes manos de masturbador crónico A Coco bien feliz ahí en China Como en los del Crash 3 La victoria En una batalla contra ti Posiblemente sí me va a gustar Men, está bien ambientado, bien bonito Me gusta, me gusta Pac-Man Geo Espérate, es que me acabo Men, es que me acaba de llegar una notificación de De Bandai Japón Pac-Man Geo ¿Qué es esto? O sea, la receta secreta del choripán Yo no sé qué es el choripán Hay un cómic donde Jotos los acoja a Dio ¡Ay, eso obviamente! A ver, espérenme Pac-Man Geo ¿Qué es esto? Es un tráiler ¿Qué es esto? ¡Ah, pero es móvil! ¡Ah, pero es móvil! Men Esta cosa del Pac-Man Geo Esta cosa del Pac-Man Geo Es como ¿Cómo describirlo? Es como el Es como el Pokémon GO Pero todas las calles y todo eso Son parte de un mapa de Pac-Man Está genial Está bien creativo ¡Ay, espérate, 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 espérate! Digo, digo Por si quieren salir tantito Nada más a ver qué carajos es Pac-Man Geo No, esto no Maldita sea A ver Compartir Copiar vínculo Volvemos al stream Hay un cómic donde Margeco Realiza ¡Ya lo sé! Bueno, no, no sabía Pero Gracias por el dato Supongo Digo, no es como que quisiera saberlo ¡Ah, se cansa! Por si quieren ver lo que es Pac-Man Geo Ahí les dejé el link en En el chat ¡Eh, no te hagas, brío! Que todavía la traes en contra del Cortex ¡Eh! Está chido el Pac-Man Ahora la podrá aplastar ahí ¡Eh, eh! ¡Uy, uy, uy, uy! Ah, solo eran guampas Solo eran guampas Ok ¡No, no, no! No empiezan a poner Pac-Mans en el chat Ya supérenlo O sea, el Pac-Man ni siquiera es gracioso Ni nada Ya supérenlo Yo usaba eso a mis 12 años O sea, por favor Tampoco es que sea algo muy nuevo O algo muy gracioso O sea, bro O sea, bro A mis 12 años Eso tiene 9 años 9 años E insisto E insisto No da gracia el Pac-Man Por favor, paren Ok Aquí, 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 aquí Les hace Reflex Buena No, no, no No, no, no Ah, no manches Ay, aquí estaba la ¿Cuántos veces me han muerto? Ok Ya van a empezar a rolear Ay, güey No, otra vez No Maldito brío Epa, epa, epa Oh, qué bonito Qué bonito Man, me gustan estos detalles Es todo muy Es muy chino Con un poquito de toque japonés Al parecer Me gusta, me gusta Por favor, no, nichan Me empiecen La maldita sea ¿Por qué? O sea, se los tengo que traer con correa Porque no entienden Ah, pásate de más Ah, sí Muy gracioso juego Muy gracioso No inventes ¿Cómo pasas? Lo bueno es que a mí no me gusta rolear Yo soy cero No, pero es que no tiene nada de malo No tiene nada de malo Lo malo es que empiezan con sus fetiches enfermos Aquí me Te agarré al fin, maldita mosca Te siento entre mis dedos, hija de tu piña ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Ah, qué asco Ah, qué asquerosidad Pero finalmente La humanidad venció Por sobre el poderío De las moscas Qué estúpido soy Pero, ah Ya todos sabemos que soy gigata Le dice al tecno Oye, ¿verdad? ¿El tecno no está? ¿O sí está? Yo no lo he visto, bro Yo no lo he visto, bro Se me pasó el esposo de sopa Bueno, ahí viene el nightmare No me gusta el bebé del añañín Pero Pero igual es divertido ¡Añaño! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Tú estás bien! ¡Lindo cojo! Les he dicho que no me den cuerda Ah mira que precisión Tiene twitter Tengo twitter Tengo twitter pero no creo que vayas a disfrutar mucho Lo que vas a ver ahí Ya luego les dejo enlace a todo eso Ahorita es la hora truste Porque youtube Me dijo ya no cobras culero Y yo ¿Por qué? Youtube me dijo Hoy ya no comes Y yo vale Madre youtube Uy 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 Venga 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 Se puede se puede Ay chucha a ver este Uy Uy Tres Cuatro Cinco Este es hecho ¿Qué es eso? Ay añi El pepe Juan Bueno Traía Aku Al menos Todo Da una lástima Perder al Aku Pero Salteante Familia Ya no hay Ya No mami Se prendió Luego Luego Ya no hay Jema de muertes Espero que mínimo Si esta era de las cajas Ay ya lo perdimos Todos lo vamos a extrañar Ripa Aku Cuatro Cinco Ni en broma Me iba a arriesgar Michael Mora Michael Que pedo Algo Algo Que no va Juan Y pone una hamburguesa No mami Que estúpido Ah se me olvidó Bueno Algo que voy viendo Del Crash 4 Está en que hay vidas No te van a faltar Ni en broma O sea O vean No más Todas las que traigo Ahí está Vidas Ni en broma Van a faltar Va Que fuera De stream Jugué esto Un poquito Va No lo niego Jugué un poquito Fuera de stream Para conseguir Unas gemas Que no obtuvimos La vez pasada Pero bro Para sentirte La madre Es mi recompensa Si es así Si la quiero Ah penejo No lo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te pases! ¡Ya estoy en el final! ¡Ok! ¡Ya estoy en el final! ¡Ya estoy en el final! ¡Man! ¡El del caballo! ¡Está bien chido ese meme! ¡No! ¡Qué estúpido! ¿Por qué le giré? ¡Ja, ja! Este meme del caballo sí me da un buen rezo ¡Juanín! ¡Juanín! Ay, ya cállate, Juanín Soy un genio, ¿verdad? Soy tremendo master No seas pe... Es Brenes Bebe Es decir, está chido el es Brenes Bebe Buenas noches, Tecno, al fin apareces, ¿verdad? Ya todos están enfermos aquí en el chat ¿Qué? No Bueno, igual me faltaron Me faltó la oculta Me faltó la oculta Me faltó la oculta En fin, las voy a hacer fuera de stream todas las que me falten Me dan ganas de jugar esto, pero no me dan ganas de avanzarlo si no es en stream O mi esposo Mis chichotas Bien, voy a hacer el último nivel antes de que no vaya Venga, que ya jugamos un buen rato, una hora Mezcla problemática Año 1402, no me había fijado de eso Esperemos Que sea Un buen jefe Que sea retador como lo fue el engine Porque el engine sí me tomó mis bajas Sí me tomó mis muertes Muy bien Llegaron Y ahora Su recompensa Ah, bueno Ven, ¿cuánta vida tiene? Tiene siete No quiero Ay, pendejo No seas mamón Ah, mira, igual queda de Crash 1 Bro, qué bonito Son porquerías, viejo Wow Wow Ven, ven, sí Sí Sí, genial No Bien, está súper Me encanta, me encanta ¿Qué me dice sobre psicotops? No sé quién dientra ese psicotops Pero por el nombre del canal Quiero inferir que se dedica a hacer puros tops ¡Qué estúpido! Se dedica a hacer puros tops Y a mí no me gusta ver canales de tops No me gusta O sea, sí llego a ver uno que otro ocasionalmente Pero no me gustan Si llego a ver uno Es válgame Porque me interesa el tema ¡Oh! A ver, vamos a seguir girando ¡Oh! Men, esto se ve hermoso Quien diga que se ve culero Le voy a pegar y se me va a baneadito al toque Va a ser lo mismo que en el Crash 1, ¿verdad? En efecto, hizo lo mismo Pero se ve más horrible ¿Y cómo le pego o qué? ¡Ah, no! Guko le gana ¡Guko! ¡Ah, es como una batalla de sumo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Está buena esta cosa ¡Llégale! ¡Cómonos! No, ahí le faltó emoción Ahí solo está haciendo ruido ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! El buen estilo visual Me encanta, me encanta Cómo se ve así Me gusta, me gusta Légale Légale Esos cajidos de brío Les faltó emoción ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora! ¡La prueba! ¡Felicinal! ¡Sientan mí la reptiliana! ¡Tú nada! ¡Tú nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No salgamos de aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vean, me gustó! O sea, fue sencilla No fue tan retadora Me morí más por estúpido Que porque fuera difícil Pero me gustó ¡Me gustó! ¡Pero espérate! Todavía no acabamos con... ¡Oh! 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 ¡Sí! Repito niveles completados En el modo invertido De Embryo Que está invertido De refleto Que está invertido De refleto De vallas Bumpa ¡Vallas Bumpa! Y te pongo la cabeza Como un bombo Además podrás conseguir Más gemas ¡Excelente! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Oh! ¡Sí! ¡Desbloqueaste el aspecto De Crash clásico! ¡Uy! ¡Uy! A ver, a ver, a ver Nada más de Crash ¡Ah! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Debería no haber repuesto Uno a Coco ¡Oh! ¡Derrota a Engine! ¡Oh! Miren Había dicho que hasta ahí Pero a ver No lo vamos a jugar Quiero jugar Quiero ver la pura La pura cinemática Y nos vamos al Al jefe De Engine Y digo Yo sé que dije Que me iba a pasar El juego con Coco Cavernícola Ya se voy a hacer Pero quiero ver Su skin retro ¡Ay! ¡Viejo! ¡Ven! ¡Qué bonito! Ah, por cierto No sé Qué tanto más dura El Crash 4 Pero Pero, 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 pero Voy a empezar A jugar Bloodborne Otra vez Porque hace años Jugué Bloodborne Aquí en el stream Y lo quiero volver a jugar Así que lo voy a pasar Bloodborne y Dark Souls 3 Me los voy a presentar Aquí en directos ¡Ay! ¡Qué bonito! No hay introducción Chingue suma ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, no hay lo que quería ver Creí que iba a haber cinemática Pero bueno Al menos ya no Ya no spoileé nada Más allá de que existe el nivel Y que se ve bonito Es un poco enorme el mapa Y si quieres andar Haciendo regresión A los demás niveles Es molesto Un poquito Al menos para mí Es mucho viaje O sea, es un excelente detalle Ahí muy hermoso Y todo Pero Modo invertido Sí Sí, bro Bloodborne En efecto, bro Me encanta el Bloodborne Nomás que Nomás me lo he pasado Una sola vez Y no me acuerdo Cómo se juega Bloodborne Más allá de Bueno, pues De progresar No, me pierdo No me acuerdo De la progresión del juego Y pues eso Ah, qué bonito se ve Qué brilloso No veo ni mierda Por el brillo Hubiera estado bien Ver la cinemática Con esta calidad De los convertidos Soy yo O la música Es diferente Es diferente Es diferente Porque en la batalla Normal era Pues Más como Heavy Metal Válgame Y aquí Suena más animada Suena más Como a lo que Oirías en una discoteca O con un jodido DJ Me gusta Me gusta Me gusta Vamos a la voz De Enjin Es maravillosa Me encanta Créeme que Es de mis voces Favoritas del juego Sáquate Y qué bonito Jugarlo En español Latino Men Qué Deleite No como El Incentivo Y su doblaje Español Asqueroso Es que Men Era el de España Y sonaba horrible No 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 Y ño ñaurio Si sabes que La música es diferente Pa' qué preguntas Ah pero gracias Perdona Que me emocione Perdona Que me ponga A analizar bien Las cosas Perdóname Por tener La ilusión De que es un juego Bonito Y que es algo Que no he jugado Nunca Estoy feliz Y me lo arruinas Pero gracias Gracias Ya vuelva Mira lo bueno De este jefe Es que no es muy complicado En modo inverted Porque es lo mismo Es lo mismo La verdad No cambia nada Tecno desafió El gran admin Yo no sabía Que era diferente Pero no había Escuchado bien Perdóname Por emocionarme Llegale Llegale Ahí está Dale 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 Ah Qué bonito Me encanta El estilo visual Del inverted No 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 ¿Por qué Haces eso? No Caíte Ay men Qué bonito Pa' cuando es directo De Club Penguin Qué tal que nunca Nunca jugué Club Penguin A ver Está bien Cooler Está bien feo Bueno no es tan feo Pero no No es de mi agrado Ya tenemos La Coco Streamer Sí Men Qué chucha Apenas me voy dando cuenta Men 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 Está en chanclas Eso quiere decir Que le estábamos Viendo las patas O sea Hasta la cavernícola Tiene Como botas de piel Esta está en chanclas Le estamos viendo Las patas Para todos los artistas Que dibujaban patas De Coco Y le dibujaban Patas humanas ¿Qué se siente Saber que tiene Patas normales? Como Como las de Pura ¿Eh? Está en chanclas Está en Puta pijama ¿Qué chucha? Esta está Medio curseada Pero bueno Esta está buena Esta está chida El cohete Es de cartón ¿No? Sí Está bonita También Pero obviamente Me quedo con esta De Crash Vamos a dejarlo así La repro Derrota a Embryo Invertido ¡Ah! 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 Mira Aquí se dice Cómo sostenerse más Desbloquear Empieza el acelerador Gemas normales O invertidas Ok O sea Da lo mismo Que gema sea Pero te las Te las dan ¡Ay! Mira Tienes la opción directa De jugar el nivel Si le picas Al gatillo izquierdo ¡Ven! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Me gusta! La cocodiva En efecto Ay mira Llegas tarde Pero justo me iba A ver si Streameo Mi partida de Overwatch Con los compas Pero pues eso mismo De hacer con los compas Así que no voy a atender Al chat Para nada Pero pues eso Ay Ay Gracias Ya se la saben Gracias por la compañía Anda Gracias por la compañía Ya la avanzamos Al Cres Ya me morí Un montón de veces Men Y para la siguiente Seguimos aquí Pantano Mosquito Hace unos días Buena Va Bye bro Tengo A lo mejor Streameo mis partidas Desde el Overwatch Tamar Mejor me voy Si no tengo atención Bro es que te tardaste Juega a Team Fortress 2 Ya te dije No me gusta Team Fortress A ver si streameo la partida Overwatch Pero No creo leer el chat Va a ser más Yo divirtiéndome Con los amigos Así que Streameo a Plugs Pues a ver si lo hago A ver si ellos No tienen problema Con eso Pero bueno Se me cuidan Y a ver si Continúo ahorita No Tenerife Mejorlo Si se tos